Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Michael Osorbo, sigo de pie y moriré de pie. El rapero cubano Michael Castillo Pérez, conocido como Michael Osorbo, afirmó desde prisión que sigue de pie ante la injusticia que lo mantiene encarcelado. El preso político conversó brevemente con el periodista Esteban Rodríguez, exiliado cubano, para el programa Hablemos Claro del canal Cántalo TV. Otra madre cubana explota. Díaz Canel, ¿por qué mis hijos se tienen que comer el pan asqueroso de la bodega y a los hijos de ustedes no le falta nada? Otra madre cubana explotó de rabia, desespero y desesperanza ante la grave situación que se vive en Cuba, sin comida, sin electricidad y sin dinero. Indignación por largos apagones en medio de otras penurias podría ser el detonante de otro estallido social en Cuba. Los prolongados apagones en Cuba, en medio del desabastecimiento de alimentos y otros productos de primera necesidad, además de los problemas con el suministro de agua potable, incrementan el malestar entre los residentes del país. Sentencian a cinco años de limitación de libertad al artista y manifestante del 11 de julio, Abel Lescai. El músico y poeta Abel González Lescai fue sentenciado cinco años de limitación de libertad en su domicilio, tras apelar una condena de seis años de cárcel que le fue impuesta por manifestarse el 11 de julio del 2021 en Bejucal, en medio de las masivas protestas antigubernamentales que sacudieron Cuba. Un incendio después de un apagón destruye seis viviendas en Cuba. Seis viviendas dañadas y unas 16 personas afectadas fue el saldo de un incendio la madrugada de este pasado miércoles en Vanezolguín. Según las autoridades locales, el siniestro fue de medianas proporciones, no se cobró ninguna vida y logró ser sofocado por el cuerpo de bomberos. Venden la mayoría de entradas para el concierto de Pablo Milanés en Habana a organismos. La venta de entradas para el concierto de Pablo Milanés el próximo 21 de junio en el Teatro Nacional en Habana se convirtió este miércoles en una cola con trifulca, como tantas de las que ocurren en la capital para comprar pollo o aceite. Ratifican sentencia de cinco años de prisión a un manifestante cubano del 11 de julio. Delany Sálvarez informa a través de sus redes sociales que a su esposo, el preso político, Junieski Ruiz Cañizares, le fue ratificada la sentencia de cinco años de privación de libertad, esto luego de haber presentado un recurso de casación, tras haber sido condenado a cumplir dicha sanción por haber participado en las protestas del 11 de julio.